bienvenidos a mi canal el canal de las posibilidades loteriloto señores vamos a ver los numeritos que tenemos para este 5 de septiembre ya hace un ratito subimos el vídeo sobre las estadísticas para todas las loterías busque ese vídeo que como ustedes saben siempre está súper interesante con esos números fuku ya saliendo poquito a poquito esos números fuku ya saliendo por lotería así que búsquelo y interese de interese de del tiempo que tenían los números que salieron el día de ayer en la lotería que salieron el tiempo que tenían cuáles son los números que nunca han salido un día como hoy y los que más han salido busque ahí también cuáles son los números fuku por lotería los números fuku que son los números que tienen más de un año que no sale cuál es el número tiene más de un año que no salen quizás es el número que usted va a jugar hoy es uno de ellos así que interese búsquese vídeo y interese de todo eso bien señores para este 5 de septiembre el 36 74 51 45 el 0 9 76 99 y el 54 esos son los números tenemos para este 5 de septiembre es el 76 el 76 es para voltearlo al 67, 7667, 7667, bien, me quedo para el día de hoy, me quedo para el día de hoy con dos numeritos, dos numeritos para el día de hoy señores, el 76 y el 67, 7667 para el día de hoy, palés, atención los que gustan jugar palés, 76747674, 3674, 7454, 7454 y 67, 67 con el 36, 6736 y por último el 09 con el par de 9, esos son los palés, los palés para el día, para el día de hoy señores, así que ya ustedes saben y les recordamos que podemos jugar nuestros números de forma horizontal, de forma vertical, las esquinas, las esquinas en diagonal y lo mismo con los números del centro, como siempre señores, gracias por seguirnos, gracias por todo el apoyo, por ese crédito de arena que día a día aportan al canal cuando le dan like a los videos, cuando lo comparten, muchas gracias, estamos sumamente agradecidos, así que bendiciones para este día y mucha suerte.